Para mí un profesor inspirador es aquel que lo da todo en sus clases, es aquel que se preocupa por sus alumnos y que siempre tiene tiempo para nosotros y que nos ayuda en cualquier institución que tengamos. Para mí todos mis profesores son un profesor excelente porque siempre nos colaboran en todo lo que queramos. Son los mejores profesores que venían y siempre nos inspiran a ser mejores profesores.